Escapé por miedo, porque me amenazaron de muerte, muerte. Me fui de mi país por la guerra. Lluí para salvar la vida. Publiqué un artículo que molestó a los que mandan. Tuve que irme porque no había manera de ganarme la vida ni de construir un futuro. Me vine por mis hijos, para trabajar y poder mandarles dinero, para que puedan tener una vida digna. Hecho de menos mi gente, mi casa, mi pueblo. Todo lo que quería, se quedó ahí. Hecho de menos los abrazos de mis hijos a mi madre y a la gente que quiero. Saber que eres alguien para alguien. De un día para otro, dejas de ser tú y pasas a ser un inmigrante. Hecho en falta todo. En un instante, me vi forzada a dejar mi vida atrás. Deseo que mi familia esté bien y que yo le pueda ayudar desde aquí. Volver a encontrarme con mis hijos. Sueño con regresar a mi casa porque se acabó la guerra. Poder vivir sin miedo. Cada minuto que pasa, 30 personas se ven forzadas a abandonar su hogar. Para combatir las causas que provocan la migración forzosa, en la ONG Alboan trabajamos por una vida digna en los países de origen. Entra en la web de Alboan y colabora. No tenemos un minuto que perder.